¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Tu parada es contigo guardada en mi corazón Para yo no te cargo, para ti mi Señor, mi vida y tu sangre Me robas en tu sangre la piel, y de tus aguas me vi Para ser una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré Dejaré en tus ojos para ti Señor Los dones preciosos y curiosos Yo le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego no es fin al oro con pena tu otra vez Hasta que el mundo pueda ver tu gloria de entregar en ti Los talentos solo son para ti Señor Los dones preciosos tuyo soy Yo le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego no es fin al oro con pena tu otra vez